Con la firma en la llamada Declaración de México, un total de 23 expresidentes iberoamericanos denuncian la situación en Venezuela y piden la paralización de la Asamblea Constituyente propuesta por el gobierno, al considerar que supone un punto final para la democracia. El documento es una llamada a la acción a los participantes en la reunión de cancilleres sobre Venezuela, que se celebrará el 19 de junio en Cancún, antes de la inauguración formal de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. El exmandatario mexicano Vicente Fox exigió al gobierno de su país que tome posturas concretas sobre la situación en Venezuela. De mis autoridades, de mi presidente, de mi canciller, que se fajen los pantalones y que tomen una postura firme allá en la OEA. No se vale que regresen a darnos explicaciones diplomáticas. Hay que actuar, hay que abrir los ojos ante esta desgracia que sufre el pueblo de Venezuela. Por su parte, el expresidente colombiano Andrés Pastrana pidió a los dirigentes de los países latinoamericanos aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Reitero que le hacemos hoy a los presidentes de América Latina es qué más falta para que ustedes levanten su voz y apliquen lo que nosotros, hoy estamos aquí cuatro, firmamos precisamente para defender la democracia en la región, qué falta para que se aplique la Carta Democrática. Por último, y de manera simbólica, los expresidentes dieron una copia de la declaración a Mitzi Capriles, esposa de Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, detenido desde hace más de dos años en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.